Vuelve el fútbol grande al Estadio Centenario, este domingo, 3 y 30 de la tarde Si pesa, sin botar no me lo pesta la cabeza Si pesa, el orgullo de Chimpote que busca llegar al fútbol profesional Frente al Ciclón del Norte, Juan Auris de Chiclayo Si pesa Si pesa y Juan Auris con sus grandes figuras que buscan volver al fútbol profesional Frente a frente Si pesa, si pesa y Juan Auris con sus grandes figuras Este domingo, 5 de agosto, desde las 3 y 30 de la tarde En el Estadio Centenario, vamos al Estadio y apoyemos todos juntos a Si pesa Habrá regalos y sorpresas Entrada general, 5 soles No te lo pierdas Y vive con emoción en fútbol grande en Chimpote Si pesa será el campeón Cabezazo de torre Gol Desi pesa 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 Desi pesa